...tradicionales de esta institución, de esta segunda brigada, por habernos acompañado aquí en el día de hoy. A la prensa de Santiago, que ha sido siempre solidaria con nosotros. A los vecinos y a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Para terminar, quisiera pedirle otra discusión a nuestro capellán para leer una oración a nuestro patrón. Gracias.